Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog, por cierto, mirar mi herida de MotoGP, que ya os conté, que era porque lanzaron unas botas, uno de los ganadores, y nada, eso, acabo de salir de mi clase de pilates, todo como muy relax, muy tranquilo, volviendo a la rutina de septiembre, me encanta septiembre, creo que es un mes para volver a empezar, a organizarse, a rutinas, a cuidarse, a todo, así que lo he cogido con muchísimas ganas. Ayer es cierto que era lunes y no os grabé, porque, bueno, terminó agosto y terminó el intensivo de verano, así que ahora termino por la tarde de trabajar, y luego tenía charlita mentoring, así que no pudo ser, era como terminé a las nueve de la noche y digo, pero qué vlog voy a grabar si es que no he hecho nada, más que trabajar y luego charlar con vosotras un ratito, que por cierto, me encantó, me dio un poquito de rabia, porque creo que no os escucho bien, pero bueno, os quise transmitir todo lo posible, y además os mandé a todas las que queríais participar unas herramientas, que espero que aprovechéis y sepáis un poquito o conozcáis un poquito la esencia de lo que es mentoring. Ha llovido y está todo encharcado. Ayer hicimos una compra superficial, pero efectiva, o sea, tengo unos pelos, qué maravilla, por favor, pero es que es la humedad, el airecillo, y bueno, que acabo de salir de Pilates. Hicimos una compra bastante efectiva para cumplir, pero voy a acercarme un momento ahora que salgo de Pilates a comprar algo de fruta o no sé, porque fruta nos queda, creo que un melocotón y un plátano, y sí que es cierto que comemos bastante fruta, que eso está muy bien, y es un hábito de rechupete, así que vamos a comprar. ¿Vuelta a tierra? Sí. ¿Una? Eh, sí. Comprar lista y ya para casa, porque a las 7 y media tengo mentoring, así que a por ello. ¡Hello! Bueno, estamos a miércoles, vamos aquí, Noah, Adrián y yo, y vamos a casa de la Pili, vamos a casa de la Pili, a cenar, y vamos los tres, o sea, en pack. Así que, eso, ¿qué les puedes contar tú? ¿Yo? ¿De hoy? ¿De ti? Pues, no lo sé, que esta semana estoy hasta... ¡Burra! Estoy hasta arribísima de trabajo, pero estoy haciendo cosas nuevas por la aplicación, y ha llegado gente nueva. Cosas nuevas, jugositas. Y ya sabéis que septiembre... Entonces, estoy saturado, pero saturado de la luz del ordenador. O sea, no estoy saturado de cansado psicológicamente ni nada, sino que estoy tantas horas con la luz del ordenador que tengo la cabeza estallada. Esperar un momento. Nos daba un solazo que no podíamos... Pero este fin de semana, las fiestas de Caratayú, son las lights, por así decirlo, más de salir arreglado, ir a la feria de muestras, a ver coches, quesos... Y hay conciertos, el viernes vamos a ver a Taburete. Sí. ¿Spoiler? Spoiler. Y luego lo puedes cortar, ¿no? Pero que da igual si se va a ver en el mismo vlog. Así que más adelante... Eso, y vamos a ver a Taburete y el sábado cenamos con mi familia por mi cumpleaños. Hago 29 castañas en brodechada, o sea... ¿Estamos locos o qué? Bueno, y mañana vamos a Torrecilla, a dejar a Noa para el fin de... Porque preferimos... No, Solina. ¿Qué? Porque preferimos no ir a guarderías ni nada de eso. Así que la dejamos ahí y aprovecharemos para felicitar a mi abuelo porque es su cumple. Así que pasaremos... ¿Qué hace? ¿80 ahí? Creo que 87. ¡Joder, chaval! Creo. Edades históricas ya, ¿eh? Entonces aprovecharemos, aunque lo celebraremos el fin de que viene, pero mañana es su día. Y ya que tenemos que llevar a la Noa en vez de llevarla el viernes, pues la llevamos mañana. Y así hacemos la felicitación personal. Y... Y eso. Un poco más, la verdad. No estás contando muchas cosas. Así que nada. Así que nada. La semana de semana. Rúdina, septiembre. Que por cierto, septiembre me está gustando. A nivel temperatura me está encantando. Es el mejor mes del año, lo sabe todo el mundo. Increíble. Yo soy muy de verano, ¿vale? Pero sí que es verdad que estábamos fritos ya del calor que hacía. Y... Uy... Pues, pues la Noa un poco regular, la verdad. Ah. Así que nada, vamos a cenar. Y vamos a cenar. Ensaladita y fajitas. Buenos días. Bueno, estamos a viernes. Empiezo a trabajar ahora. Uf, estoy reventada. Reventada. Pero culpa mía, completamente, porque ayer me quedé viendo Gran Hermano, la primera gala. Bueno, quería verlo y me quedé entera. Me quedé entera. Así que, bueno, estoy un poco cansadita. Pero es viernes. Pienso en que es viernes. Ayer no subí, pero fuimos a Torrecilla. Bueno, lo sabréis por las redes sociales. Que os dejo por aquí, si no me seguís. Y es que fuimos a Torrecilla de Jaranoa. Porque este fin nos vamos a las ferias de Calatayuz. Y Noa no puede venir. Entonces fuimos ayer por la tarde a Torrecilla. Dejamos a Noa. Y cenamos con mis padres. Y nos volvimos a Zaragoza. Cansados. Un poquito. Pero bueno, la vida son cosas de estas. Así que nada, me dispongo a trabajar. Y nos vemos en un ratito. Que nos vamos a Calatayuz. Bueno, y ahora sí que sí. Ya en casa. Ya hemos comido. Ya todo. Adrián se ha ido, de hecho, al centro. Que tenía entrenamiento. Personal. Y voy a preparar maleta. Por cierto, mirad. No sé si veis. No me ha llegado a salir morrera. Pero estaba en proceso. Y he ido aplicando árbol de té, tal, cuidándomela. Y no ha llegado a salir. Tengo como ahí una ligera mancha. Pero no ha llegado a salir. Voy a ver qué me pongo. Voy a ver qué me llevo. Porque hoy vamos de concierto a Taburete. Y no por nada. Sino porque es que no hace verano. No hace frío. Frío polar, me refiero. Pero por las noches dan mínimas de 14, 11 grados. Y para mí eso es frío. Entonces estoy ahí como en un impasse. No creo que me apetezca llevar sandalia. Pero igual por el día sí que la puedo llevar. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué llevarme? Adrián, mi chico aplicado, ya tiene la maleta hecha. Se la he dejado antes. Y yo voy a ello. A ver. A ver qué hago, qué elijo. Guía por Calatayud. Cambiados. Y nos vamos a dar una vueltecita a la feria. Primero de todo vamos a saludar al padre Adrián. Que hemos llegado y ellos ya se habían bajado a la feria. Así que vamos a saludarlos. Y luego vamos a dar vueltecita. Y esta noche tenemos el concierto de Taburete. Que nos da un poquito de miedo. Porque yo, por ejemplo, me sé las canciones de las colaboraciones. Aparte de la de Sirenas, que es la de la casa de dron. Y Adrián, pues... Yo pensaba que eran todas animadas. Como la de la casa de dron. Digo, venga, pues vamos. Hemos puesto tres o cuatro en el coche. Y ultra lentas. Igual es casualidad. Pero... No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces... Esta noche... Desde luego saberme no me sé ni una. O sea, la de la casa de dron y vale. Entonces, bueno, pero... Esa la va a tocar seguro. Hay que apoyar, por lo menos. Para algo que traen a Calatayud. Hay que colaborar. Si no, luego nos quejamos de que no hay nada. Así que eso. Nos vemos ahora en la feria. Esta tienda mi preferida. Vamos a dar una vueltecilla. Hay muebles, flores... Son más o menos las tiendas de Calatayud. Un número del cárcel. Mirad, esto es rollo boda. Me encantan las mesas en plan así montadas. Me parecen súper bonitas. Una boda es lo más caro que hay. No. Me son dolores. Y aquí entiendo del año pasado hacían catas. Así que entiendo que aquí también harán catas. Y ahora ya vamos a cenar en nuestro mar de confianza. Esto no ha acabado, no ha llegado a sufrir. Cuando vas a ver algo que te gusta, está claro que... Acabamos de llegar a la feria y vamos a dar una vueltecilla. Que ayer esta nave no la vimos. Así que vamos a ver. Para que ha hecho olivas, chaval. Sí. Le cojamos a Ignacio. Un olivón. Le voy a dar una foto de Ignacio. Ignacio odia las olivas. Por eso dice Adrián de cogerle a Ignacio una. Puestos así, de quesos, son mi perdición. Hay cositas pero hay mucho queso, mucho embutido. Tappers. Mantones de baturra. Es que mirad, solo veo quesos. Qué ricos. Y ahora vamos a tomarnos un algo. Coca-Cola. Un ron con las 12 de la mañana. Y luego tenemos comida con su padre, cena con su familia. O sea, es un día. Coca-Cola cero, eh. Muy a tome. Por cierto, ayer me regalaron una entrada de cheloma. Y a lo mejor no iba a verla. Adrián no. Pero... Ah, anoche súper bien taburete. Muy bien, muy bien. O sea, claro, en Spotify las canciones son súper lentas. Pero en el concierto no las cantan lentas. O sea, las cantan con muchísimo ritmo. El cantante... No sé cómo se llama el cantante. Willy o el otro, no lo sé. Pero el cantante, el que canta principalmente, bailando, saltando. O sea, súper bien. No me sabía ni una. Y se me pasó el concierto así volado. Y sin beber nada de alcohol. Bueno, ni agua ni nada, nada. Así que... Muy guay. Están siendo muy bien las ferias. Bueno. Ahora hemos terminado de comer. Y viene su primo a competir, ¿no? Sí. Más o menos. Así que yo no sé cómo se es. A un pump track. Ahora os lo enseñamos. El pump track. O sea, están los circuitos de BMX, que es el circuito en sí de BMX. Las bicis que saltan. Y el pump track lo habréis visto en la mayoría de pueblos porque ahora se está poniendo de moda. Es como un circuitillo de cemento que son todos así saltos, chiquititas. Ahora os lo enseñamos. Así que está guay. Ya que organizan algo. Aquí todo que organizan hay que apoyarlo. Yo como soy muy de pueblo pequeño y que siempre se me ha metido en la cabeza que las cosas que hacen hay que ir para que no dejen de hacerlas. Pues a todo. Y me parece bien ir a todo. Así que ahora os enseñamos. Yo tampoco tengo mucha idea de lo que es un pump track ni nada de esas cosas. Pues nada, esto es un pump track. Cemento con subiditas, bajaditas y esto. Y ahora va a correr el primo de Adrián. Así que vamos a ver qué tal. Después de ver a su primo y todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos muchas veces, Adrián? Vamos a ver a la unión. ¿Primer partido, no? O sea, es mi familia. No, hoy es Copa de Aragón. Ah, vale. Entonces, nada, hoy es partido directo. El que pierda, elimina. Así que, calata y bus. Están siendo unas fiestas muy deportivas. Va unido a la unión. Muy sana, sí. Así que... Cuando juegan en casa, sí. Vamos a ver el partido, a ver qué tal. ¿Te pica el gusanillo de jugar? No, la verdad. Aquí su respuesta. Así que, eso. Uy, que hay barro. Vamos a ver qué tal quedan. ¿Quién crees que va a ganar? La unión. Sí. A ver, el pronóstico... El pronóstico, si hubiese que apostar, es el otro equipo. Pero yo confío. Confiamos. Que es una sorpresa. Confiamos. Confiamos. Bueno, partido de la unión finiquitado. Han perdido. Pero, obviamente, era un equipo que estaba... Sí, entraba en el pronóstico, pero el partido ha estado bien. El partido ha estado bien. Y ahora nos vamos de cenita, que vamos a medio celebrar el cumpleaños de Adrián y mañana medio celebrarlo otra vez. Sí, con una parte y mañana con otra, porque unos de mis tíos podían venir hoy, otros mañana. Así que, maravilloso. Light. Pero bien. Light. Familia, cumpleaños. Es guay, es guay, es guay. Así que, nos vamos a cenar. Mirad el asado. ¡Qué rico! Vamos a cenar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bueno, y ahora sí que sí, después de la cenita, vamos a ver Chenoa. No sabemos muy bien cómo va a ser el concierto ni nada, pero... A ver qué tal. Seguramente que cante, por ejemplo, cuando tú vas, yo vengo de ahí. No sé, no sé. Y vamos a ver qué tal. Esperemos otra sorpresa. Vamos a ver el concierto y a dormir, que mañana tenemos comida también. Mirad, hay fuegos artificiales. No se ven mucho desde aquí. Sí, no podemos salir más. Pero vamos a ver si los vemos. Creo que por aquí sí que lo vamos a ver. Mirad, qué guay. Ay, se han terminado. Se terminaron. Dibujo todo con color y siento... Y a nadie más Puede pasar... Madriga. Este año se quejaba de mí, de que celebraba mucho, pero... Yo no he celebrado ninguna fiesta ni nada. Ayer cenamos con la familia de mi padre, hoy también, porque unos dos estaban y otros no. Y el martes faltaba con la familia de mi madre y ya está. En fin. En fin, ahora os enseño la mesa. Picoteo, navajitas. ¡Qué rico! ¡Hola, hola! 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 Bueno, nos veis volviendo de Torrecilla ahora mismo, porque después de comer en Calatayud y estar en Calatayud, nos hemos vuelto a Torrecilla a recoger a esta señorita de aquí y ya nos vamos para casa, lunes de empezar, los tres en casita, rutina, tranquilidad, bien... Ha sido un fin de semana muy guay, la verdad. Hemos aprovechado que, como no hemos salido de fiesta y nada, estábamos frescos, porque os preguntaréis cuánto hay, pues... hay doscientos y algo de Calatayud a Torrecilla y ahora cientos y algo de volver a Zaragoza. Pero se nos ha pasado así. ¿Así? Y ahora además hay fútbol que juega la selección, ¿verdad? Que es divertido escucharlo en la radio. ¡Uh! Así que vamos a escucharlo. Bueno, eso, vamos para casa ya. Y nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado. ¡Chaito!